Hola, mi nombre es Dalal Alaví, me pueden encontrar en arroba Dalal Alaví en Instagram. Y hoy día vamos a hacer una receta súper fácil, un gomacio. El gomacio es un saborizante natural que tiene de base sal y sésamo. A mí me recuerda mucho mi juntas con los amigos, cuando salíamos a tomar desayuno. En verdad no eran tan desayunos, salíamos como a las 12, una. Así que esta receta es especial para eso. Y lo primero que vamos a hacer es un sartén sin nada, a fuego bajo. Y vamos a agregar el sésamo. Y hoy día voy a ocupar una mezcla de sésamo negro y sésamo blanco. La idea es tostarlo, ¿ya? Cuidado con que se pase. ¿Qué pasa cuando uno tuesta semillas o frutos secos? Empiezan a liberar sus aceites y eso les da aún más sabor. Por otro lado, tenemos la sal, importante. La voy a agregar en un mortero para molerla un poco y luego mezclarla con el sésamo. Ok, que el sésamo agarre temperatura, lo revisamos, que no se queme, lo vamos moviendo. Vamos a aprovechar el calor que tiene el sartén con el sésamo para agregarle nuestro picante. Hoy día vamos a ocupar peperonchino. Es bien picante, ahí se los dejo a criterio de ustedes. Y vamos a agregarle la sal, ¿ya? Para mezclar. Una revuelta. Y esta sería nuestra sal saborizada, nuestro gomacio picante. Vamos a dejarlo guardado directamente aquí en este frasco, abierto para que no sude hasta que se enfríe. Incluso sirve para hacer un regalo, en un frasco bonito, su propio gomacio. Vamos a seguir con las tostadas y para que queden crocantes, crujientes y muy sabrosas, las vamos a grillar primero en este grill, puede ser en un sartén también y también en un tostador, pero vamos a darle color con esto. Así que vamos a cortar nuestras rebanadas de pan, más o menos así. Y aquí es súper importante este paso porque le vamos a agregar mantequilla a la tostada por ambos lados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Unas gotitas de aceite. Y vamos a poner ahí nuestras tostadas. A mí me gusta aplastarla y escuchar el sonido cuando se van poniendo crocantes. Le voy a agregar mantequilla también por el otro lado para al darle vuelta que quede tostado por ambos lados. Como decía Julia Child, nunca es mucha mantequilla. Vamos a hacer el dip de palta y vamos a ocupar también cilantro, yogur sin sabor, sal, unas gotitas de jugo de limón. Y está listo nuestro dip de palta, así para poner encima de las tostadas. Ahora solo nos queda el huevito. Vamos a hacer un huevo pochado. Para el huevo pochado necesitamos que el agua esté a punto de hervir o con burbujitas muy chiquititas, como la que tenemos acá. Vamos a agregar vinagre. Este es vinagre de manzana, vinagre blanco. Una cucharadita está perfecto. Eso va a hacer que cuando la clara se junte con el agua, se coagule aún más rápido y pueda quedar un huevo pochado. Perfecto. Y vamos con todo a agregar el huevo. Y sin moverlo, lo vamos a dejar así, ahí, 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 hasta que se poche. Estamos listos con el huevo pochado, mirenlo. Está la clara cocida, la yema en su punto. Y lo vamos a dejar descansar aquí. Miren qué huevito, miren qué huevito. Llegó el minuto de montar. Vamos a partir por agregarle una capa generosa de este dip de palta. Vamos a agregarle el huevito. Vamos a agregarle un poquito de cilantro por encima también. Y, importantísimo, nuestro gomacio. Y ya estamos listos con nuestro brunch. Una mimosa, un cortado, un cafecito, lo que ustedes quieran, para acompañarlo. Vamos a hacer la prueba de fuego que es cortar el huevito, la parte más entretenida de toda esta receta. Si esto no les recuerda a un brunch, no sé qué otra cosa puede recordarle a un brunch. A mí me recuerda a mis amigos, me recuerda a la primavera, me recuerda a las terrazas, me recuerda a salir, me recuerda a diversión y, sobre todo, a comer rico. Así que prueben esta receta. Se las recomiendo un montón. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!